¡Aplausos! 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 En general te encontrarás ¡Ay! Amor divino Pronto tienes que Volver A mí El dolor Es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor ¡Quiero verte, tenerte y besarte! Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Suena planta, tu no vos logramos hacer Ay amor divino, pronto quien tua la vida si yo Tu cabeza, tu hombre, rom